¡Hey Migos! ¿Cómo están? ¡Hey Migos! Un hombre de verdad no ve el canal de raps Un hombre de verdad no regala flores Un hombre de verdad regala orgasmos Un hombre de verdad la sabe usar No basta con tener la garantía Un hombre de verdad, y presten mucha atención a este punto No hace gestos ni muecas como bebe alcohol Real men always want more alcohol Un hombre de verdad jamás usa trusa Un hombre de verdad no usa changuitas de Whatsapp Para ligar Un hombre de verdad no da detalles, da detallones Un hombre de verdad no da rosas Da rosones, difícil de creer Un hombre de verdad nunca está en el tren del mames Un hombre de verdad no se llama Leo Stretchy ¡Siga tu madre piña! Un hombre de verdad dura más de 5 minutos en la cama ¡Petejito! Un hombre de verdad no hace esto Muchas gracias por ver Si te gustó por favor suscríbete y regálame una manita arriba Y si no te gustó dame una manita abajo Porque también me sirve mucho Aquí está mi Twitter Y por este lado te dejo mi Facebook Y mi Instagram para que me puedas seguir De cualquier manera aquí abajo en la caja de la descripción Dale click en mostrar más Y están todos los links directos a todas mis redes sociales Muchísimas gracias a todos nuestros amiguitos de Querétaro Por habernos tenido aquí Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad Y un agradecimiento especial a Nicolás Arrieta Que está el día de hoy con nosotros Muchísimas gracias Nico Muchísimas gracias a mis maigos de Royal Deer Por el apoyo en esta nueva etapa del canal De verdad muchísimas gracias Yo soy Piña Yo soy Ichema Y deben tomarle ahora No sé putos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Chao Otra vez 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 Otra vez